¿Fiesta de despedida con cadáver? ¿Recuerdas la película Awakened at Bernice? En ella, un par de amigos se llevan el cadáver de su jefe de fiesta, durante todo un fin de semana, haciéndolo pasar por vivo. Pues recientemente, la discoteca Bliss exhibió el cuerpo del rapero Goonio de 24 años, quien murió víctima de un tiroteo en Maryland, Estados Unidos. La familia y amigos del rapero organizaron la fiesta de despedida El Último Espectáculo de Goonio. En Bliss, la discoteca favorita del fallecido, el cadáver estaba en la discoteca adornado con una corona y vestido con ropa de diseñador. El hecho fue criticado en redes sociales. Los dueños de Bliss aclararon todo. Mencionaron que una funeraria local los contrató para hacer una fiesta de despedida, pero no dijeron que los restos de Goonio estarían ahí.